Hola que tal a todos mis amigos, mi familia, mi gente coleccionista, yo soy Marvin, bienvenidos por fin a otra cajota de 72 carritos básicos Y esperemos que solo uno venga con llantas de goma por favor, ya me urge Cajota P mi gente, la penúltima caja del 2023, ya la tengo por acá y creo que esta semana ya me llega la caja Q, la última y la caja A Además de eso tengo las otras dos cajas pasadas, ya aquí en mi casa solo que no las he podido grabar, pero ya pronto las subiré Mi gente, vamonos directo, directo, duro contra el muro, tenemos que darle crán a esta cajota Pero les voy a pedir un enorme favor, ahoritita nada más, mi gente, dejen su like Muchas, muchas gracias de antemano por dejar su like, por dejar un comentario, ahí los voy a estar leyendo, los voy a estar contestando Me ayudan como no tienen ni idea con ese poderosísimo like, a ti mi amigo, mi amiga, muchas gracias eh, de verdad Vean nada más, que buen guamazo trae mi cajota y si, vamos a darle crán porque mi gente, el contenido de esta caja ya se pudo, ya lo encontré Colgadito como debe ser, entonces mucha suerte en la cacería, en las pasadas cacerías que nos hemos aventado En Legends, nos fue muy muy bien, digo pues ya vieron los videos y si no los han visto, pues vayan a echarles un ojo, están muy buenos Ahí ya se vio el contenido de esta caja, pero pues vamos a darle crán a la caja completa, que eso no lo hemos visto Uh, buena entrada eh, Lamborghini, reventón, esta variante en color rojo por así decirlo, porque no es el tono eh, o sea no es rojo Pero se ve increíble, vean nada más que calidad de coche, el detalle en la parte de atrás, ahí dice Lamborghini Muy bien, este ya lo encontramos colgadito como debe ser, muy bonita variante Este también 88, Honda CRX, una gran variante de este Honda, vean nada más que color, que bonito se ve en acabado mate el detalle de atrás Ford Thunderbird de Pro Stock del 86, muy bonito, échale un ojo, vean nada más esto eh, que joya de cochecito Vámonos con los siguientes tres, porque tenemos mucho que ver y no me quiero tardar tanto como acostumbro Hologram, el hologram, que bonita variante, tenía rato que no lo veía HW Metro, me imagino que algunos de estos vienen en cajas pasadas así que téngame paciencia, no abierto las cajas pasadas, por eso, por eso Pass and Gasser, muy bonita variante del Pass and Gasser, HW Gassers, pues me parece perfecto que esté en esta colección Yo creo que entra perfecto, Skyfire, un helicóptero, vean nada más y este es HW Rescue Y si, la hélice gira, pero pues aquí no viene marcada, yo creo que está implícito, que esa hélice da vueltas y vueltas y vueltas Vean nada más, este ya me lo encontré colgadito y es hermoso 57 Jeep FC, vean nada más este camioncito, el detalle de enfrente, Jeep, los faros en las puertas, manijas Wow, esas ruedas papi, esas ruedas, que bonita está esta Jeep, si la ves, llévatela, no te la pienses Sand Burner, muy bonito este, no soy tan fan de estos carritos de baja, no de todos, pero hay algunos que si me laten En baja Blazers, este no es de mis favoritos, pero sin embargo está muy bonito Honda Super Cab Custom, nueva variante, ahora en azul, vean nada más esos detalles en la caja de Uber Que bonita está, y llantotas nuevas, bonita, bonita, motito Custom Small Block, que bonito está este carrito, buena variante Brick Rides, ya se lo saben, este es de Mega, se desarma Digo, por si no me creen, ahí está, es como un bloque, sale, de Mega Construx, ahí está Muy bonita variante, con llantotas de Pac-Man Lightning Bug, ok, que bonito está, HW Race Q, se ve bien Parece más un X-Racers, no, ustedes no me dejarán mentir, vean, se le ve todo lo de adentro X-Racers, pasan a ser segundo de la cajota y vámonos con los siguientes tres Váyanme dejando en los comentarios si ustedes ya encontraron estos carritos colgaditos como debe ser Y cuáles, no, ah Marvin yo me encontré ese Viper, ese Viper rojito Ya me lo encontré y bueno yo efectivamente este ya lo vi colgadito como debe ser Muy bonito, vean, les digo que pocas veces me ha gustado este casting El RT-10, el Viper, pero el pasado en morado se veía muy bonito Y este rojo se ve espectacular, vean que buen detalle le metieron a esta nave Bueno, bueno, y esas llantas se le ven muy bonitas Corvette C7 Z06 Convertible, esta variante naranjosa, más como cobrizo, ¿no? Un color cobre, un tono muy bonito Dodge Charger Drift, muy bonita esta patrulla HW Metro Vean ese detalle, Truck Pursuit, ahí está, Hot Wheels 55 en la parte de arriba Número mágico, 55 aniversario se celebra este preciso año mi gente Vámonos, con, ya se cayó uno El segundo, Hondita CRX, pues muy bien 71, Plymouth GTX Qué bonita variante en azul Este Muscle Car se ve muy, muy bonito Muscle Mania, obviamente Vámonos, con el que ya todo mundo vio Y sí, muchos están buscando esta nave Y muchos tantos, yo ya lo vi Tuvieron el gusto de encontrarlo Golgadito como debe ser Bugatti Bolli Vean qué bonito Se ve tremendo Siento que le falta detalle O sea, hay que admitirlo Vean el detalle de atrás Bien Siento que le falta detalle Eso sí Pero es el Bugatti Todo mundo queremos este Bugatti Le faltó detalle Precisamente El logo Bugatti, ¿dónde está? Muy bonito Muy, muy bonito Qué bueno que ya lo pudimos encontrar Colgadito como debe ser También aquí en mi caja Pero Le faltó algo Le falta algo a ese coche Rockin' Railer Primero de la caja Se ve bien Y este cuando lo echas a correr Ya vieron, se mueven los motores Por si no me creen Ahí está Al momento que anda Los motores se van meneando De izquierda a derecha ¿Vale? Segundo Thunderbird Pro Stock Y segundo Dodge Charger ¿Sí? ¿Y el segundo? ¿O me estoy confundiendo? Ah, no, me estoy confundiendo El otro fue Plymouth Este es Charger ¿Qué pasó Marvin? ¿Qué pasó? Then and now Vean nada más Qué bonito Está Púrpura Con sus detalles laterales Negro, blanco Dodge por acá Hot Wheels Por allá Luz por allá Luz por allá Las franjas de carreras Qué bonito Qué bonito está este Charger Ya lo encontraron colgadito Ahí me dicen ¿No? Así de Marvin Yo ya lo encontré Y está espectacular Sí, confirmo Muy bonito Jeep del 57 Segundo De la caja H2GO Muy bonita Esta lancha De doble motor HW Rescue Qué bonito 55 Muy bonita esta lancha Se ve Se ve muy loca El segundo Hologram Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos buen ritmo No hay que bajarle Custom 68 Camaro Muy bonito Siento que este coche Me lo están infravalorando Oh Es que hay demasiado De este coche Lo veo colgado Por todos lados Y a mí me parece Una variante espectacular Del Camaro Qué buena idea De este coche Se ve loquísimo Vean el detalle lateral Vean el detalle En la parte de arriba Se ve muy bonito A mí personalmente Me gusta mucho este Camaro HW Slamet O Slamet Slamet No Creo que se pronuncia así Sepa Pero qué bonito Camaro Échenle un ojo Ford F-150 Lightning Custom Qué bonita esta troca La encontré colgadita Como debe ser Allá con los finalistas Legends Y se ve espectacular Esta troca No me van a decir Que no Con esas llantotas De Pac-Man Qué bueno Agradezco Que ya muchos Le dicen Llantas de Pac-Man Pero acuérdense Que aquí Las bautizamos Como llantas Pac-Man Muy bonitas Muy muy bonitas De este lado Porsche 928 S Safari Y esta desde que la vi Hasta le dije a Fer Chaleo Men Cada vez que veo Ese coche Me acuerdo de ti Vean nada más Qué bonito Del 75 aniversario Detalle lateral Detalle superior Le falta un poquito arriba Pero vean el detalle De enfrente Todo dice Gela por aquí Gela por allá Muy muy bien Vámonos Con la siguiente tercia Batman de Animator Series La variante en dorada El gold Batman gold Qué bonito Está Vean ese detalle arriba Franjitas Detalle por acá Ya vieron por allá Qué bien se ve Esas llantitas Pac-Man Pero acá con sus líneas Doraditas Qué buena variante Del batmobile Lying lowrider Qué bonito Está Ya vieron ese ojo Es slamed también O slamed Es que no sé cómo No se pronuncia Pero vean Detalle trasero Por acá Cofre Cajuela Qué variante Tan espectacular Qué bonito coche Muy muy bonito 2020 Dodge Charger El Hellcat Ahí está el gato Endiablado Bonito En morado Purpuroso Franjas en blanco Detalle lateral Muy bonito Esas llantas De estrella En doradito Se le ven Geniales Celero GT Yo creo que hasta Lo habíamos visto Hace tres cajas O tal vez es mi idea Es que ya lo vi colgadito O sea de eso sí me acuerdo Ya lo encontré colgado Como debe ser Pero pues vámonos Con el segundo Porsche Muy bien De la cajota Y vean Subaru WRX Variante grisácea Con detalle Muy fino Aquí en el lateral En la parte enfrente Como debe ser Ahí está el logo Y los faros En la parte de atrás ¿Qué tenemos? No viene nada Todo el relieve Pero no tenemos detalle Muy bonito O sea no le nerfea En nada Gran variante Este Subaru HW J-Import ¿Dónde más? ¿Dónde más? Puro J-Import De este lado Jeep Scrambler Qué bonita Está esta Jeep Qué gran variante Toda enlodada De la parte inferior La parte superior Muy bonita Ahí viene su numerito De rally Todo el detalle Lateral En la parte de enfrente Puro relieve No tenemos faros Pero vean Nada más Ese cofre Uy 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 La batea La puertita Jeep Como debe ser Qué gran variante Baja blazers Es lo que les digo Los de baja No todos me gustan Pero este Vaya que sí Pues es una Jeep Vean nada más Qué tremenda camioneta Qué bonita está Muy muy bien Hot Wheels Buena esa Fastophillion Tenía ratillo Que no veía este coche No soy fan de este coche Sinceramente HW Turbo Pero se ve bien Fans tendrá Seguramente Lo doy por hecho Por acá Mad Splash Es la caja De las lanchas Ya salió una Ya salió otra Y este es variante La primera que salió De este año Fue en amarillo Ahora salió en rojo Con un detalle Muy bonito Si me permiten decirlo Me late Se ve muy bien Y mi hijo es muy fan De ese casting A veros Con los siguientes tres Que aquí están Vean nada más 84 Audi 4 Bonita Variante del 4 Siempre se ve muy similar Pero es variante Échenle un ojo Es variante Vámonos Con este Mazda Sabana Díganme si no es elegante Este coche Vean el detalle trasero Ya vieron Mazda Placa Toda la parte trasera Todas las luces Ahí las trae La punta del escape También hace contraste Qué bonita está Las llantas Se le ven súper finas Vean Esos cuartitos Que tenemos ahí No hombre Direccionales Esos faritos Los faros chidos Los trae guardados Qué gran variante De este Sabana Si lo ves Yo te recomendaría Que te lo llevaras Está espectacular 62 Corvette Este también lo vi Colgadito Como debe ser Y se ve increíble Número 2 Por ahí Loguito Corvette Loguito Hot Wheels Manija En la parte de enfrente No tenemos los faros Pero qué tal Esa defensa Y las franjas De carreras Se ven espectaculares Muy buena variante De este 62 Corvette Aten And Now Hace juego Con el pasado Corvette Que les acabo de mostrar Vámonos Vean nada más Qué buena combinación De color Y esas llantas Se le ven geniales Vean nada más Blanco Esas líneas laterales Vean por ahí Ese Ese El camino Por acá Bueno en la parte de enfrente Siento que pues Se hubiera visto mejor En cromo Sin lugar a dudas Pero se ve bien Vean nada más Uy el cofre Uy la batea Uy la parte de atrás Qué bonita Gran variante Del camino Solo que viene Creo que estrellada Mi burbuja Ah no Entonces por qué Escuchen Ahí se ve que está rotita Bueno No pasa nada Ford Bronco R Nueva variante Y se ve Increíble Esas llantas Se le ven perfectas Borla 78 Attack Qué bonito En la parte de enfrente No tenemos detalle de tampos Pero todo en relieve O sea nada Que un buen pincel Y un buen pulso Y unas buenas pinturas No solucione Vean ahí está el cofre Qué bonito Toda la jaula Por ahí El roll bar por dentro Vean de este lado También en la llanta de refacción Espectacular Desde que la vi Dije No puede ser Ya me falta Una Una de estas Ford Bronco En Super Treasure Hunt Seguramente Yo le apuesto A que el siguiente año Tendremos esta Pero Super Vean nada más Track Qué bonita La Hot Wheel Ay Vámonos Con la siguiente tercia Que la tengo Por Acua Vean Mitsubishi Pajero Ya sé que ese nombrecillo Es complicado Pero muy bonita variante En blanco Vale Rally Art Qué bonita Esta variante Y el detalle Muy muy bueno De esta troquita Por algo sigue saliendo Es muy bonita Jaguar El trophy Ya vieron Qué bonito Está El jaguar lateral No hombre Green Speed Un electrónico Qué bonito está este Jawa Muy muy bien Vámonos Con el segundo Dodge Viper De la caja El Viper El Viper Vámonos Con los siguientes tres No hombre Echale un ojo The Animator Series Batmobile Segundo de la caja Como ño El gato endiablado Segundo de la caja Ahora como que No quiere enfocar mi cámara Ustedes disculparán Del 2020 Honda Cafe Esta ya la vi Colgadita Como debe ser Y es una gran variante Las variantes Que están saliendo de esta Que digo Solo ha sido esta ¿Verdad? Solo hay dos Están muy bonitas Muy muy bonitas Vale la pena Para la banda Que coleccione Las motitos No les hace Nada Nada de daño Tener ese ahí Vámonos Con los que siguen Uy Lamborghini Y errorcito Papá Viene al revés Qué buena onda Qué buen error Qué estaba pensando Nuestro cuate Malayo ¿En dónde tenías La cabeza viejo? ¿Por qué está al revés? Pues gracias Gracias Este se queda En la colección Vamos a empezar A coleccionar Errorcitos Porsche El segundo De la caja Y esta muertera Díganme si no Está hermosa Vean nada más Qué genial se ve Chevy Nova Wagon En rojo Con esos detalles En blanco Que destacan Uf Uf Detalle lateral Impecable Ahí están las manijas Hot wheels Las llantas Esas llantas Soy muy fan Muy clásicas Queda Ad hoc Con castings Como este De verdad que la idea Queda mucho mejor Plasmada Con esas llantas Franjitas En el cofre El toldo En blanquito Muy bien Qué gran coche Desde que lo vi Colgadito Como debe ser Dije Está fino Muy muy fino Vámonos Con el que sigue Porsche Del 75 aniversario Porsche 935 Este Es el Super Treasure Hunt De la caja pasada Que todavía No se las he mostrado Ya la tengo Pero todavía no la grabo Muy muy bonito Lateral Este lo encontramos Dos veces en Super En dos de las cacerías De Walmart Ahí se las voy a dejar Hasta el final Si no vayan a verlas Ahí sale Dos veces Alguien se encontró Este Porsche En videos diferentes ¿Vale? Y personas diferentes Corvette C7 Segundo de la caja Al igual que el Hot Wheels Hay Con la siguiente tercia Vean nomás HW Four Track HW Four Track Del 55 aniversario De hecho aquí está 55 Race Team HW Muy bonito Este Lo vimos ya en cajas pasadas Me encanta Se ve muy bonito Me gusta un montón Vámonos Con la Mazda Sabana Segundo de la caja Al igual que el Ford Bronco O la Ford Bronco Creo que lo correcto Es la Ford Bronco Vámonos Con el Carbonator Que ya lo encontré Colgadito como debe ser Y está muy bonito Gran variante Y si no lo sabían Es un destapador De refrescos Ahí está Siempre se los digo No doy por hecho Que lo sepan Siempre que tengo oportunidad Se los recuerdo Por si alguien no lo sabe Tiroff 2 Muy bonito Este que le puedes poner Una pelotita de golf Justo aquí arriba Vean esa variante Y ahí está Lo que hace Yo creo que voy a conseguir Una esfera del dragón Y se la voy a poner Aquí arriba Ya lo decidí Desde un live pasado O una cacería No me acuerdo Land Rover Defender 90 Una variante Espectacular Insisto Ha tenido este casting Unas variantes Tan bonitas Y esta no es la excepción Mi favorita De sus variantes Es la de Rápido y Furioso Se ve espectacular Ese color negro Que tiene Pero esta No vende peñas Caballeros Damas y caballeros Muy muy buena variante Tenemos en puerta Vámonos con No salió en super Ni modo amigos Ni modo No era No era ni modo Datsun Bloober Bagon Esta mi gente Es la que me platicó En una entrevista El año pasado El maestro Leeway Que había trabajado En una nueva Datsun Es esta que tenemos aquí De hecho LW De Leeway Chang Apúntale bien 510 Datsun Y esta troquita Es la que tenemos que buscar En super Treasure Hunt Amigos No coman ansias No se desesperen Van a llegar más De estas cajas Así que No se desesperen Por favor Vámonos No Espectacular Un saludote Al maestro Leeway Diseñador Hot Wheels De igual manera También Ahí estaba Mario Godoy Otro gran diseñador Les mandamos un super saludo A los dos Y un agradecimiento Espectacular Esa variante Ford F-150 Lightning Segunda en la caja Al igual que este Corvette Ojalá hubiera salido En super Esta Datsuncita Pero No se pudo Mi gente No se pudo A ver si tenemos Otra chance Despuésillo Segundo Porsche Muy bien Me gusta Tesla Roadster Muy bonita variante En aranjita Vean nada más Los faros El logo Que bonito En la parte de atrás Muy bonito Este Tesla Espectacular Twin Mill Tund Bueno Tund Twin Mill Tund por acá Vean que bonita variante Había salido en verde Ha salido varias veces Pero en este año salió En verde Y ahora ya salió En amarillito Dos variantes de este año Órale Otro Batmobile Muy bien Con razón Lo he encontrado Varias veces Este Batmobile Doradito Fast Filion Segundo de la caja Y vean por acá GMC Hummer EV Y la que no he encontrado Colgadita Pero muchos me han mostrado Sus cacerías Es esta variante Pero de Barbie Sale La Hummer de Ken Vean el detalle frontal En la parte de atrás Espectacular Esta camionetita Pero la de Barbie Es la que todo mundo Está buscando Esta variante Vámonos Con los últimos tres Y terminamos Esta cajota Vean nada más Land Rover Segundo de la caja Al igual que el Teed Off 2 Segundo de la caja Y de igual manera El HW4Track Tercia de repetidos Pero no es queja Muy bien Muy bien Con esta cajota Bueno Me quedo con que Muy buena esta caja Me gustó bastante Lástima no nos salió El super Pero no pasa nada Con este errorcito Me doy por bien pagado Vean Vean que espectacular error Un gran casting Un Lamborghini Con este error Ahora si mi gente Yo soy Marvin Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho No se despeguen del canal Estoy subiendo contenido Ya un poquito Más constante Porque ya hace falta Y nos vemos En los siguientes Unboxings Que eso es lo que viene Si o si Tengo otras dos cajas Esperando Códigos pasados Y ya vienen los códigos nuevos Así que hay que Echarle prisa Nos vemos mi gente Cuídense mucho Dejen sus comentarios Suscríbanse Y compartan Si es posible Pero vean nada más Muchas gracias a ustedes Mi gente Cuídense mucho